El presidente Donald Trump anunció que cerrará las fronteras de Estados Unidos con Canadá como medida de prevención para evitar contagios por COVID-19. Se trata de un acuerdo entre ambas naciones donde el comercio no se verá afectado y agregó que durante el transcurso del día se darán detalles, indicó a través de su cuenta de Twitter. El lunes, Canadá había anunciado que tomaría la misma medida, aunque el gobierno del primer ministro Justin Trudeau no precisó cuáles viajes serían clasificados como no esenciales. Al momento, Canadá también mantiene restricciones de viajes turísticos para personas provenientes de Europa, principalmente medida que no aplica para con nacionales y personas que cuenten con la ciudadanía permanente.